¡Suscríbete! 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 Nota Esto ya venia si eso si no el cargador Esto ya lo hice es una bolsa de muy mala calidad en el manual Se ve la función de girar la pantalla Y pues obviamente la protección ¿Vale? El cargador, vamos a abrirlo Vamos a tocar mejor el cargador por acá Ya está, nota Este cargador es como de celular Lo único diferente es la enredada Aunque la enredada se parece a las enredades de algunos lugares ya antiguillos que hay Poner esto aquí Bueno, esto lo vamos a poner por acá Sigue acabando el mismo foto Vamos a ponerla aquí A tomarla Ya la sacamos Tiramos esto aquí Y la ponemos aquí Si es muy delgada Bastante delgada Algo que noté esto es que esto no tiene ventilación No tiene rejillas de ventilación Eso es algo que se me hace muy raro Vamos a ponerla aquí Vamos a abrirla A ver, para esto vamos a ponerle pausa, ¿vale? Ya la abrimos y la encendimos Lo malo de esto es que la pantalla pesa mucho Y la tablet casi no se puede recargar De hecho ahorita nada más les digo es el unboxing Después les voy a hacer review Otra funcionalidad de esta laptop Es muy buena Déjenos poner pausa Es para que vean La giras, giras la pantalla completamente Y haces una laptop Bueno, hace... Sí, no, es cierto No una laptop Haces una tablet Muy bueno Valió 4 mil pesos Esta computadora Originalmente estaba en 6 Pero se encontró en rebaja Después de este video No sé si en unos 2 o un día Les voy a sacar el video Antes se me agotó la pila Y se me apagó el equipo Bueno chicos Espero les haya gustado Este pequeño video ¡Suscríbete!